Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Pedraza y como les he prometido en Instagram, para los que no me siguen en Instagram, abajo les dejo la cuenta de Instagram. Esta es la segunda entrega de los ejercicios de fuerza. Vamos a ver una planificación integral. La clase se va a componer de tres momentos. El momento de la entrada en calor, el momento central del trabajo de fuerza y el momento final en el cual vamos a hacer un trabajo metabólico o como se denomina comúnmente en la actualidad, un trabajo de HIIT, que es lo que busca es elevar la frecuencia cardíaca y un trabajo un poquito más cardiovascular. Acompáñenme y vamos a ver estos videos. Ah, una cosita más. Recuerden que este mismo video que está publicado acá en Instagram también lo van a ver publicado en un YouTube para que cada cual se maneje con la aplicación que más les resulte cómoda. ¿Sí? Sin más, vamos ya al video. Vamos a comenzar con el acondicionamiento. El primer ejercicio del acondicionamiento va a ser un windmill más un shoulder press. Este ejercicio es un molino, ¿sí? En el cual vamos a extender el brazo llevando la kettle por arriba de la cabeza. Es muy importante mantener la mirada siempre hacia la kettle. Una vez que extendemos el brazo, vamos a deslizar la mano sobre la pierna hasta llegar a tocar el piso. Entre serie y serie de windmill van a hacer un shoulder press que es un 3 de hombro estricto. ¿Bien? Van a manejar entre 5 y 7 repeticiones máximos hacia cada lado. Si nunca hicieron un windmill, realicenlo con un almohadón en posición de bandeja para mantener el equilibrio, ¿sí? Es un ejercicio que trabaja muy fuerte de zona media y la movilidad de la cadera. Ya nuestro segundo ejercicio va a ser un lateral swing. ¿Sí? Vamos a estar en una posición de peso muerto y vamos a balancear la kettle hacia un lado y hacia el otro. Van a acompañar con el movimiento de piernas. Si no les sale este ejercicio, lo reemplazan por un swing tradicional. Nuestro tercer ejercicio va a ser una figura 8 más una estocada hacia atrás. Sí, es un ejercicio bastante complejo en el cual tienen la kettle en una posición de rack. La pasan entre las piernas, la reciben con la mano puesta, cruzan la kettle nuevamente hacia adelante para que vuelva a posición de rack y ahí realizan una estocada hacia atrás. Si les resulta muy complejo, lo van a reemplazar directamente por estocadas hacia atrás. Van a realizar entre 5 y 10 repeticiones hacia cada lado. Recuerden siempre, ajusten las repeticiones a la carga que ustedes manejan. Estos ejercicios, si los realizan tal cual con esta técnica, es muy importante trabajarlos con una carga un poquito importante. Sí, diría de 12, 16, 21 kilos si lo pueden hacer. Y nuestro último ejercicio de entrada en calor es halo más goble de squat. El halo es un ejercicio de cintura escapular, de movilidad de cintura escapular más trabajo de zona media. Para esto van a tener que tener bien activa la zona media y llevar la quede desde el frente hacia atrás haciendo un círculo volviendo con la quede del frente. Una vez que vuelvan a tener la quede del cerca del pecho realizan la sentadilla y repiten el movimiento hacia el otro lado alternando hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo que en lo anterior, si les resulta muy complejo directamente hagan goble de squat, o sea, sentadilla. Ahora vamos con el trabajo central. El primer ejercicio de nuestro trabajo central va a ser un deblick, un peso muerto. Es un ejercicio bastante complejo. Procuren siempre estar con la espalda bien derechita y tener activo el transverso del abdomen, esto es decir, el abdomen hacia adentro y llevando la cola hacia atrás para estabilizar bien en zona media. Si tienen dudas con respecto al peso muerto, les dejo el link en el video en el cual vemos a fondo la técnica de peso muerto. Aquí vamos a realizar entre 4 y 5 series. Recuerden que siempre tienen que tener 3 series eficientes. En lo posible vayan subiendo la carga y realizar entre 5 y 10, 12 repeticiones máximo. Nuestro siguiente ejercicio va a ser back squat. Se hacen cadilla con la barra hacia atrás. Muy importante que hagan una toma baja de la barra, que no esté apoyada sobre los trapejos, sino que baje sobre la espalda para poder abrir bien el pecho. Tratemos que siempre la cola baja y hasta la altura de las rodillas. Rodillas hacia afuera, separación de piernas ancho de hombro. Lo mismo que en el ejercicio anterior, recuerden que abajo les voy a dejar el link donde van a poder ver la técnica completa del back squat. Ahora les dividimos entre 4 y 5 series. Muy importante el descanso entre caras series. Recuerden que va de 1 minuto a 2 minutos de descanso para los trabajos de fuerza intenso. Por último, vamos a hacer un trabajo metabólico o trabajo de HIIT. Vamos a comenzar con una sentadilla frontal, con un front squat. De ella con barra en los hombros y codos adelantados. La cantidad de repeticiones que vamos a manejar les sugiero entre 5 y 10 repeticiones ajustándose al peso. Nuestro segundo ejercicio del metabólico va a ser un wall ball, sino un lanzamiento de la may ball, la pelotita pesada de cuero, hacia la pared. Es una sentadilla potente en la cual tienen que bajar la cual a la altura de rodillas y extenderse en forma potente para transferir la fuerza de las piernas a la cadera y a los brazos para poder lanzar la pelota lo más alto posible. Nuestro tercer ejercicio del metabólico va a ser un ejercicio combinado, un remo renegado más un push-up. Yo en este video realicé un remo, un push-up, el remo del otro lado y un push-up. Si esto le resulta muy intenso porque duplica la cantidad de push-up, ustedes pueden realizar remo hacia el brazo derecho, remo al brazo izquierdo y push-up. La cantidad de repeticiones es lo mismo que la anterior, entre 5 y 10 repeticiones. Recuerden que las kettle tienen que ser kettle pesaditas para generar estabilidad y que estén bien firmes en el momento del apoyo. También pueden realizarlas con dumbbells o con mancuernas tradicionales. Posterior a esto realizaremos unos abdominales bisagra, unos B-ups. Cantidad de repeticiones en función de lo que cada uno pueda entre 10 y 20 repeticiones. Si les cuesta mucho van a trabajar abdominales y abs a una pierna alternando una pierna y otra. Pero van a ser en este caso 10 a una pierna y 10 a la otra pierna. Y por último el ejercicio que todos estaban esperando un bar facing burpee. Burpee saltando a la barra de un lado al otro con la cabeza o la cara próximo a la barra. Cantidad de repeticiones lo mismo entre 7 y 10 repeticiones. Recordemos siempre que los trabajos metabólicos van con demanda de oxígeno. Van a tener una pausa incompleta. Esto vamos a realizar 3 a 4 rondas. Una vez que terminen la ronda completa ahí sí pueden tomar una macro pausa de 30 segunditos pero no más de eso. Bueno, espero que les haya gustado este video. Tengan en cuenta que esta es una planificación en la cual buscamos siempre el trabajo funcional. El trabajo funcional es algo prioritario ya que el movimiento es vida ya que nos movemos permanentemente entonces siempre va a haber trabajos funcionales. Algo muy importante también como lo dijimos antes en el video es el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza es algo que no se debe olvidar en una planificación. Es algo muy importante genera muchas adaptaciones neurales las cuales las necesitamos para tener una buena calidad de vida unos huesos fuertes unos músculos fuertes y un correcto funcionamiento hormonal. A su vez también el trabajo metabólico nos genera muchos beneficios hormonales entre ellos una mayor producción de hormonas de crecimiento y a su vez un aumento de la tasa metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentar la tasa metabólica ustedes van a consumir más calorías de lo habitual. Por ende van a bajar de peso si su objetivo es bajar de peso. Recuerden como siempre les digo las planificaciones que llevamos a cabo el objetivo no es bajar de peso o estética sino simplemente mejorar tu calidad de vida y al mejorar tu calidad de vida te vas a ver más bien te vas a sentir mejor y vas a estar más saludable. Si quieren seguir al corriente con más videos de este tipo de entrenamiento destinado a la salud síganme en mis redes ya saben Instagram o YouTube y quédense al pendiente. Y recuerden que si necesitan asesoramiento con respecto a sus planificaciones planes de alimentación seguimiento y coaching de salud y calidad de vida pueden contactarme abajo están todos los medios de contacto. Nos vemos la próxima.